¡Hola! ¡Hola! 3 sigue siendo al buticito muchas gracias muchas gracias ni adoquín tan lindas palabras gente hoy estamos tan felices hoy han cachado gente que me está diciendo cosa bonita y que linda provejo 30 estrellitas hola buticito mandale un saludo a mi flaquita erika cara con sombrero de vaquero por qué no lo clava ya no clava esta huevada si le estoy lanzando bien a su papi es que este mes muy muy querido el pedo de mira con dirás buticito yo también perdí por cierto que podrías meter una pasarela trampollazo pero bien pato o eres votado aguanta creo que no eres por la cara con sombrero de mi chala un saludo en tu araña aplastada concha de sumar eso tenía eso tenía hermanos de que me meta todo su compas y rico en mi joven y todos los ramos dejo 30 ya le voy a iniciar la voy a iniciar la voy a iniciar la voy a iniciar qué buena hermano qué buena ya así se hace el escudo somos el team enigma somos el team enigma concha su madre nada nos parará sigue 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 mi king sigue métete 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 venga venga soy nuevo soy nuevo Juan Nomar soy nuevo Juan Nomar zapi vamos a ver vamos a ver confeli No, si creo que me saco de bulla la concha, su madre Tenemos que buscar, tenemos que buscar Azul, la piedra tiene 5 warses en su dicha De su madre, el celosión tiene al poto Ayúdame chicos, sacame, 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 sacame Buena buenaza concha de su madre, vamos oye Que buena última, soy miracle, soy miracle No debí venderme, no debí venderme a Chita creo, mi a Chita era clave acá Una, dos y... ¡Eso papá! ¡Eso, eso, vamos, vamos! ¡Justo como me enseñó! ¡Oh, yeah! ¡Vamos, vamos, muchachos! Botao, eres un botao, buti botao, ponte tu sombreo con chatumar Una, dos y... Un ingerrico, el hipóteso de Anel Malrizo Deja y treinta y tri- tira se muestra Y apuntándose el señor arrujado Total dicho que dará diez mil códigos más ¿Diez mil códigos más? ¡Diez mil códigos más! ¡Comparten al escri... Compártanme el string gente 10.000 Llego, 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 papi, atentos, 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 por favor Oh, yeah Buenas caras de perro, un saludo para mi flajita Roxana que andamos viendo en stream Un saludo para Roxanita hermosa Oh, yeah Ah, yo también quiero de cucharita Buenas caras de perro, un saludo para mi flajita Roxana que andamos viendo en stream Muchas gracias, hermano Estoy rezando el rosario con poco para que des la volte esta partida Esta con fer, hermano Pero por qué estamos perdiendo, hermano Para todos, weón Ya perdiste la tinta, gente No sirvo, no sirvo con esta huevada de... Nos ha tocado contra gente muy awesome, más organizada Nosotros no tenemos Stun, soy el único Stun Mira que papillero La gente, soy de X Pero mira, ¿por qué pelear ahí? No peleen ahí A la mierda con esto chatumare, como me veo Y hacia tu muerte Oye, dame los warts con chatumare No peleen, no peleen Ponle tu segunda, ponle tu segunda Eres supo Aguanten, aguanten, salimos, ahí es buena mecha Ya, no... ¡Oh! 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 ¡Espers inolvite! ¡Pancarron! ¡Pancarron! No, pero todos hemos jugado mal papi, todos hemos jugado mal para que nadie no va a... Es un support, nos ha ganado el otro equipo, bro Pero no ganamos esto nunca más Concha su madre, bro, nunca más voy a jugar más, gente, lo juro por Dios, bro No juegues piedra, papi, no sabes jugar la piedra, bro La piedra es muy rosa, bro No, papi, hemos perdido porque muy rápido han perdido sus líneas, mano El chado sin todo el día vos, bro No sabemos quién es el support, no sabemos quién es el offer Ni un force Cero utilidad, mano Lo peor de todo eran los wars, mano Has estado con 4 wars hasta minuto 20, mano Hemos perdido, ellos nos han ganado sin culpa No, papi, esta es la primera partida, papi No, papi, esta es la primera partida No, papi 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 No Or Seis Ya Con